Cuando, 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 cuando Cuando suene la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, cuando, cuando Devi, devi, puoi, sapere Sono già un po' impaziente Cuando, cuando, finalmente Cuando, cuando Cuando, 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 cuando Cuando suene la guitarra Cuando, 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 cuando Cuando, cuando Devi, devi, puoi, sapere Sono già un po' impaziente Cuando, cuando, finalmente Cuando, cuando Devi, tu, 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 tu Digo solo cuando, mi bate fuerte el pozo Sempre cuando, cuando, basta con el cuento No te rompí cuando, de ahora no me voy De ti tap, tapoisa, tapoisa, tapoisa De ti tap, tapoisa, tapoisa De ti tap, tapoisa, tapoisa, tapoisa De ti tap, tapoisa, tapoisa Solo yo un poco impaciente Cuando, cuando finalmente Cuando, cuando